¡Mierda! 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 ¡No te gires! ¡No! ¡No, no, no! Una pregunta ¿Por qué a toda persona que lleva gafas dicen que soy yo, tío? Te pareces al Mariana, fuera coñas Una polla me parezco al Mariana ¿Qué tenía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fillo de puta! ¿Qué haces sin cosmo? ¡Bobby! ¿Es mejor el KD, el daño medio o simplemente el ganar nuevas partidas? ¿Lo dices para el MMR? Es una mezcla de un montón de cosas, pero lo más importante creo que es ganar duelos a gente que está por encima de tu rank Eso, si no me equivoco, es lo que más MMR da Y ganar la partida, claro ¡Mierda! 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 ¡Qué susto! ¡No mames! Oye, salí afuera que pensé que me estaban tocando Ah, vale, vale, vale No, tranquilos, eh, tranquilos, eh, la policía Tranquila, tranquila la policía, eh Tranquilos Ya, 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 ya Chavales, ¿muyo alguien o no? ¿Muyo alguien o no? ¡Rápido! 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 ¡Me juego la ronda por muy ala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡No! ¿Por qué se gira? ¡What the fuck! ¡Encima se va corriendo con el cuchillo! ¡Hijo de puta! ¡Gallina! Vale, chicos. Le tenemos que dejar la spike a nuestros compañeros. Y nuestro propósito es mullar. Había otro tío detrás. ¿No te podría estar yo creyendo de que habría otro tío detrás? Bien, una sheriff, tío. Y un chariquito pequeño. Vamos a hacer una ronda ecológica. Cero emisiones. No van a mirar aquí, no van a mirar aquí. Está las 6 detrás. Está las 6 detrás. Está las 6 detrás. Está las 6 detrás. ¿Viene aquí? ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Joder, que de gente! ¡Ah, y lo resea! Espera, 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 espera. Tengo una idea mejor. El dragoncito. El dragoncito. Cuando la estrategia del cuchillo sale mal, el dragoncito. ¡Mira, mira! ¡Otra víctima! Me encanta este videojuego. Bro, yo ahora sería el killer, me dice, ¿eh? Con el operador, el cerdo. ¡Ah! ¡Ay, mi madre! Voy por aquí. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¿Dónde quieres? ¿No se me doy? ¿Dormen? Aquí es mi posición. No voy a ir. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¿Ha visto? No, no, no me ha visto. No me ha visto. Somos invisibles. Somos invisibles. Somos invisibles. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Kupo! ¡Suscríbete al lado! ¡Las de la liga! ¡Suscríbete al lado! ¡No puedes ser! ¡No puedes ayudarme! ¡No puedes ayudarme! ¡No! ¡Es Omen! Omen, Radiant. ¡Uy! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Ahora viene todo el mundo, tío! ¡Es que sois una rata! ¡Se dicen unas ratas! ¡Go, go! ¡Live, live, live, bro! ¡Live! ¡There's too many! ¡Too many! ¡Too many! ¡Too many, bro! ¡Too many! ¡Too many! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No se emparan de nada, eh! ¡Mira, mira! ¡Le tiraron uno! ¡No! ¡No! ¡Omen! ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Omen es Radiant! ¡Hey, Omen! ¿Dale, where'd you get the Raiden body, bro? ¡Eso! ¡No, no! ¡Eso es de Omen, bro! ¡Ok, ok! ¡Drop your pistol! ¡Drop it and buy one! ¡Ooooh! Ok. ¡Drop it! ¡Sí! ¡Drop it! ¡Por dip ela! ¡Ok! ¡Ah! ¡1,4,2! Tiro a recargar, perdóname un segundo Ah, la juiciosa, eh Contra la juiciosa no podéis, eh Ah Qué susto No, fuck Fuck off bro People, people Two people, two people Three, three, three Three, three, three Ok, go, 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 right side, go Ok, go, now, go Go, go, you're out Seriously? Sorry, sorry, I had to sell you out, bro Look, here, Anae For you Oh You say go, they run No Si Muere, mali, bastard No Perfecto, maravilloso, ace, ace No, 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 classic, I don't have classic No, no, classic, I don't have classic, bro No, un lupo, un lupo Oh, wait, you have a ruler, are you professor? Professor Sky? Yeah Hostia, vaya misil, ¿no? Me ha salido de la cuca el misil, tú Qué locura, bro Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, no, no, nada más Está Uh One, two Go, go, go ¡Ay, mi madre! ¡No! ¿El Omen? ¿Qué? Uy, que se la ha tirado de detrás Le ha tirado Bro, que creo que La Sky estaba detrás Que le ha tirado la flash de debajo suya, tío Mira Digo, tú Esa flash ha venido de detrás suya ¿Qué coño está haciendo?